Hola coquetos, hoy os traigo un vídeo que es un poco diferente a lo que suelo hacer con normalidad porque no es un do it yourself ni son temas de decoración que es a lo que estáis acostumbrados que haga pero es una cosa que me apetecía mucho hacerla, creo que es divertida y hacía mucho, mucho, muchos meses que no me iba de compras y necesitaba ropa he cogido cosas de rebajas y cosas de temporada y sobre todo he comprado cosas para los viajes que tengo ahora en las vacaciones que ya no me queda nada para cogérmelas por un lado me voy a ir a Canarias y luego por otro lado me voy a ir unos días también a Alemania como no he hecho esto nunca, no sabía muy bien cómo ir enseñándoos las prendas pero entonces lo he hecho por marcas para que así si os gusta algo pues que sepáis en qué tienda estar la primera tienda de la que os quiero enseñar cosas que me he comprado es de Pinky me compré unos shorts vaqueros, estos están así rotos para ser vaqueros es una tela bastante finita quedan como rectos por los lados y no te hacen la forma de la cadera que yo tengo bastante también me he comprado en Pinky una camiseta que las que me sigáis por Instagram ya la habéis visto que es una camiseta de tirante, es básica y tiran bajo un encaje y ese encaje también sube por el lateral porque es como un poco abierta por los lados y para mi sorpresa cuando salí del probador encontré que alguien había dejado un bikini de estos de de trampillo, crochet, no sé cuál es el término, soy muy mala para los términos de costuras puesto que está así como a puntos es un poco el estilo que se lleva ahora pero no son unos colores tan llamativos porque yo prefiero ir discreta a la playa y nada, tiene unas borlitas no sé, creo que es... ya me lo he puesto, no he esperado hacer el vídeo para estrenarlo y es súper cómodo porque por dentro tiene un forro de tela entonces no corres el riesgo de que el punto se abra y tengas algún accidente en la playa o en la piscina la siguiente tienda a la que fui es Springfield esta camiseta que es de cuello barca también y tiene así unos colores como azul oscuro, morado, verde y rosa y es así de manga agullonada tiene luego así como un elástico para que quede fruncida y a ver, la verdad es que en la mano no dice nada pero puesta queda muy chula y lo otro que me compré en el Springfield es este jersey de rayas y turquesa porque me encanta el turquesa no sé si lo habréis notado ya es muy chulo, es de manga larga pero es muy 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 fresquito y lo que más me gustó es que en la parte baja tiene esta tira de borlas en color morado orquídea y esto le da un toque más colorido y le da ese punto de diversión la siguiente tienda de la que os quiero hablar es Pinky me compré estas que son unas sandalias negras o unas chanclas como planas y que solo tienen la tira delante lo que me gusta es que si un día quiero ir a la playa y luego me sale un plan de ir a algún sitio puedo no ir en chanclas porque no ocupan nada te las metes en el bolso y es alguna cosita un poquito más seria aunque sean así súper simples pero bueno también me compré una chaquetilla un kimono la verdad es que no sé muy bien lo que es y es blanca de muy finita muy muy finita y yo creo que está bien porque esta es para ponértela por la noche cuando refresca te lo pones encima no ocupa nada tampoco te lo metes en el bolso y ya te yo que soy muy friolera me parece que que es un puntazo para llevar siempre encima en verano y la otra cosa que me compré son unos tatuajes temporales hay algunos dibujos que no me gustan nada pero luego hay otros que son súper chulos que hay unas cruces seguro que alguno me veis en las redes sociales así que no penséis que es que me he tatuado es que me he puesto una cosa de estas tampoco sé lo que durará estando todo el día en la playa pero bueno es una forma de hacer que el verano sea distinto de jugar de experimentar ¿no? la siguiente tienda de la que os quiero hablar es Mango lo que me he comprado Mango es un vestido rojo que tiene como unas florecillas blancas es más o menos corta la falda y tiene una cinturilla elástica la verdad es que en Mango no esto es lo único que me compré que me sirve para el verano el resto que me he comprado son básicos me he comprado esta una americana negra que parece mentira pero no tenía ninguna no sé por qué es como para llevar abierta tiene un corte como en triángulo y la otra prenda que me he comprado y que llevaba tiempo queriendo es una falda básica es una falda larga super bonita la cintura es que es super suave me queda bien de alto cosa super rara porque soy muy bajita os la quería enseñar porque es que estaba a no os quiero mentir a 8 euros estaba o sea creo que es una ganga una falda así porque es de las típicas que si te la pones con chaclas y una camiseta de tirantes puedes ir a tomarte algo a la esquina y si te la pones con unos tapones una camiseta así más elegante y un buen cinturón es una falda que te sirve para irte a una boda y la última prenda que me compré en mango es el vestido de fin de año sé que es agosto que no debería estar pensando en eso pero es que valía 10 euros un vestido de lentejuelas plateado es que lo tuve que comprar llevaba años queriendo un vestido de lentejuelas otra tienda por la que pasé de compras es Blanco la verdad que es que Blanco era una de mis tiendas favoritas siempre encontraba un montón de cosas y como que han tenido tantos cambios de dueño yo no sé que ha pasado que últimamente no encuentro nada he comprado un sombrero que me encantan no sabía que me gustaban tanto es un sombrero gris como de de antelina me gusta este el detalle que tiene aquí como unas borlas de de antel nunca hasta además tener un sombrero otra tienda por la que pasé es Oisho porque quería un bañador no sé si habéis visto en el blog que estoy en busca de un bañador bonito para poder ir a nadar pero que no sea típico bañador básico así que si alguno sabe alguno por favor decídmelo porque sigo sin encontrarlo y bueno no eso no encontré bañador en Oisho pero me fui con estas chanclas que son como unas zapatillas de andar por casa son de tela con unas florecitas de colores que son para estar fresquitas otra tienda que no podía faltar en un día de compras es Ezara la verdad es que iba con muchas expectativas y al final compré menos de lo que quería porque estaba todo agotado en Ezara la verdad es que las rebajas vuela la gente con todo pero bueno me compré la chaqueta bueno aquí con la luz parece súper de plástico pero bueno es como la chaqueta amarilla esta que se puso tan de moda el año pasado pero me la he comprado en azul y estaba menos vista la verdad porque es que parecía un ejército de chaquetas amarillas el año pasado por lo menos en Madrid me gusta porque es cortita la cintura y es es ligerita va creciendo la montaña mira encontré un abrigo un abrigo señores ahora mismo lo estoy tocando me están saliendo ronchas de calor pero bueno siempre yo digo que en todos los veranos me compro uno o dos abrigos porque es que me lleve este abrigo que valía ochenta y tantos por veinte euros o sea es que los que compran abrigos en invierno no saben comprar abrigos tipo americana esa por encima de la rodilla y tiene las solapas muy muy grandes el estilo este oversize que se llevaba tanto este año ah bueno y la otra cosa que también me he comprado en Zara es este vestido que tiene el volantillo este que está tan de moda ahora no me termina de convencer del todo porque me parece que es un poco grueso para el verano yo por lo menos aquí me estoy asando mientras grabo este vídeo no sé si alguna más de vosotras lo tendréis seguro que sí porque es que están en todos lados y me gustaría que me diréis vuestra opinión me esperaba que fuera un vestido bastante más vaporoso otra tienda a la que fui es el Stradivarius la verdad es que es otra tienda que habían visto un montón de cosas online iba súper ilusionada pero se había acabado todo al final lo que me llevé es este bolso de temporada es un bolso de colgar así en color mostaza que creo que sobre todo que cada otoño va a venir muy bien parece chiquitito pero me cabe el ipad así que no es tan pequeño y lo otro que compré es un jarrón no he podido resistir la tentación de comprar algo de de decoración había un montón de cosas pero desde que tengo el vlog parece como que me sabe mal comprar las cosas que soy capaz de hacer a lo mejor pasa un año pero al final siempre hago todo lo que todo lo que me gusta parece un nuevo rincón en casa que estoy decorando que lo tenía vacío otra tienda a la que he ido es el Primark he comprado dos cosas estas zapatillas que es que me encantaron porque no sé si lo apreciaréis pero tienen como la lengüeta y la parte de atrás como en cobre que tiene como un poco a ver es piel de serpiente esto es plástico pero como que intenta imitar esa textura y la otra cosa que me he comprado en el Primark es un juego de sábanas es reversible en blanco y negro tiene así como unas líneas geométricas y nada me gusta mucho ya sabéis que me encanta decorar con colores simples blanco, negro, turquesa había un montón de juegos distintos de un montón de colores de un montón de estampados para prácticamente todos los gustos luego otra tienda a la que fui es el Kiko de maquillaje no había ido nunca a esta tienda y el año pasado cuando me fui de viaje a Italia se me olvidó el necesito de las pinturas y tampoco es que sea una persona que vaya muy maquillada pero no sé me apetecía como era un viaje también me apetecía estar así un poco decente en las fotos y compré algunas cosillas y la verdad es que me ha gustado porque relación calidad-precio me parece que está muy bien lo que me he comprado ha sido un pintaguñas así en color rosa fucsia una garra de labios también en rosa y luego esta barrita que no sé si apreceréis bien que es como una especie de sombra de ojos pero en color como un verde turquesa que me la probé y queda súper chulo para verano en teoría es para dártela por todo el ojo pero yo no soy mucho de eso simplemente me hago como una especie de eyeliner en color turquesa y queda súper veraniego y la última adquisición del verano es un Michael Kors estaba llevaba meses ahorrando para ello este es el diseño que viene así como en V en color marrón porque me hacía falta uno así en este color y también es chiquitito tan tan es un Michael Kors hace unos meses bueno hace ya bastantes meses me compré uno que era el típico cuadrado negro que me lo regaló era un regalo que tenía pendiente de mi abuela por la graduación que no sabía qué comprarme y al final me compré ese bolso me ha gustado tanto me parece tan cómodo y tan fácil de limpiar que me he comprado otro este es el diseño que viene así como en V en color marrón porque me hacía falta uno así en este color y también es chiquitito cabe en iPad cabe en Paraguas así que yo creo que que le voy a dar muchos usos el día que lo compré los trené porque me encantan los bolsos soy súper fan si alguna vez me tenéis que hacer un regalo esto va sobre todo para la gente que me conoce regaladme un bolso porque es que me encantan hasta aquí el vídeo de hoy espero que no se haya no se os haya hecho muy largo que hayáis visto cosas que os hayan gustado aunque algunas no que os haya servido para ver algo que os guste compraros tanto de rebajas como de temporada y nada si os ha gustado dadle a like y suscribiros a mi canal os espero por las redes sociales en el blog y donde queráis voy a estar para vosotros espero que estéis disfrutando mucho del verano que os haya gustado el vídeo y aunque en este vídeo no tenga mucho que ver recordad siempre 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 poned un poquito de DIY en vuestra vida ¡Gracias! ¡Gracias!